¡Venga! ¡No puedo más! ¡La tristeza me invade! ¡Dios mío! ¡Mirad ese vídeo! ¡A Play 4! ¡Hemos perdido a dos compañeras! ¡Dios mío! ¡Cuántas caquitas dejaron antes de irse! ¡Dios! ¡Estarán ya en el cielo de las cucarachas! ¡Dios mío! ¡Un vídeo de un seguidor del canal! ¡Al abrir la Playstation 4 se encontró con eso! ¡Qué tragedia! ¿A dónde habrán ido? ¡Qué heroína son! Murieron de vieja en la Playstation 4 ¡Pero yo no tengo más remedio que dedicarle una canción! ¡Un himno de despedida hacia esas cucarachas tan maravillosas que nos proporciona la Playstation 4! ¡Vosotros pensabais que era una broma! ¡Pero es totalmente cierto! ¡Vamos! ¡Vamos a realizar el himno con vuestro permiso! ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! ¡Cucarachas valientes! ¡Insectos! 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 ¡Piperos! ¡Os echaré de menos! ¡Os echaré de menos! ¡Jugando al FIFA! ¡Vosotras! ¡Vitaleabais mis goles! ¡Y os hacíais caquitas! ¡Mientras yo jugaba! ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! ¡Nos echaré cucar! ¡Valientes! ¡Te echaré de menos! ¡Cucarachas! No puedo seguir. Tanto dolor me lo impide. Pero ya lo habéis visto. Eso es un vídeo real de uno de los seguidores que se ha encontrado con ese percal. Se ha encontrado con esa estampa. Maravillosa, ¿verdad? ¡Preciosa! Bueno, señores, vamos ya con la noticia más interesante e importante de la semana. Muy bien, muchos de vosotros son listillos. Estaréis diciendo que el videojuego de moda es el Mario Kart 8 Deluxe. Sí, sí, la verdad es que la gente está jugando mucho a él. Pero, señores, hay un fenómeno social en el mundo de los videojuegos que lo supera, por increíble que parezca. Una vez más, me sorprenden. Es fascinante. En el mundo del PC, sin que nadie se lo esperase, sin campañas de publicidad detrás, una compañía muy pequeñita, semi-desconocida, surcoreana, nadie se lo esperaba. Ya sabéis de qué videojuego estoy hablando. Player Unowns Battlegrounds. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero de dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido esa idea? No integra ni gráficos a la última, ni una jugabilidad rompedora. No, 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 no. Es simplemente una idea. En el mundo del PC, se recompensa de manera maravillosa las ideas originales, las ideas que funcionan. Y de manera espontánea surge el éxito. Ya estáis viendo imágenes, ¿no? No os sorprende demasiado decir, bueno, ¿esto qué trae de nuevo exactamente? En lo que consiste el videojuego es que sois soldados, señores, pobres demonios, que os tenéis que tirar desde un avión a una isla. Cada uno cae esparcido en la isla. Y en total sois 100 personas, siempre, rondas de 100 personas, en donde gana el último superviviente. Tenéis, una vez que aterrizáis, que coger diverso equipamiento en cuanto a armas, en cuanto a protección, en cuanto a lo que sea, para cargaros a los demás e intentar que no os maten a vosotros. Bueno, muy bien. Eso está muy bien. Muchos de vosotros diréis, 100 personas, en una isla muy extensa. ¡Joder, macho! Menudo peñazo, menudo aburrimiento. Las rondas pueden tardar horas y horas. Pues no, pues no. Ahí es donde está la gracia de la idea. Tenemos al principio toda la isla, pero a medida que va pasando el tiempo hay una circunferencia, hay un área determinada que se va poco a poco estrechando. Todos vosotros tenéis que viajar muy rápidamente hacia el centro si no queréis morir. Hay unas rondas, hay unas etapas en donde pasa cierto tiempo, y como te quedes fuera, en ese límite de tiempo, de ese área circular, mueres automáticamente. Así que tienes que darte prisa por viajar al centro sin que te maten y matando a mucha gente. Así de sencillo. 100 personas. Solo puedes quedar tú. Está causando auténtico furor. Pero yo, más allá de este fenómeno social, de este videojuego, yo lo que quiero centrarme es en eso. En la idea de que en el PC esto se puede. Una compañía pequeña, desconocida, surcoreana, puede dar el campanazo simplemente con una gran idea, llevándola a cabo. Es early access. Ni siquiera el videojuego está terminado. Y aún así ha sido un bombazo. Yo me alegro muchísimo. Y es algo, y es algo, que es lo que yo quiero un poco reflexionar, es algo totalmente imposible que hoy en día ocurra en el mundo de las consolas. En el mundo de las consolas, ya lo sabéis vosotros perfectamente, tiene que haber orquestado detrás siempre una campaña de marketing enorme. Tiene que ser mega anunciado. Tiene que haber muchísima ilusión, muchísimo hype antes. Ese modelo de mercado de las reservas. No, 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 no. En el mundo del PC, una vez más, de manera espontánea, sin anuncios, surge. Simplemente los videojuegos de mega éxito en los últimos años, surgen en el mundo del PC. Impresionante. Y una vez más, solo cabe darle la enhorabuena a esa comunidad maravillosa. Pero bueno, señores, yo creo que ya podemos anticipar, sí, lo que va a hacer Phil Spence en el E3. Al menos ya tenemos un juego. Precisamente, el PlayerUnknown's Battlegrounds, que los desarrolladores dicen que están trabajando duramente en la versión de Xbox One, que aparezca en consolas primero en la Xbox. A mí me huele que va a haber presentación en el E3. No sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué dicen los desarrolladores que el port es medianamente sencillo, gracias a la Unreal Engine 4, pero que es eso, que es cuestión de tiempo, que no pueden dedicarse a las dos versiones a la misma vez. Primero una, después la otra. Y primero, en este caso, es la de Xbox One. Así que ya lo sabéis, a todos los usuarios de Xbox One, muy prontito, también podréis disfrutar de esta idea tan macabra de sobrevivir ante 100 personas. Muy bien, no vamos a abandonar Microsoft. Vamos a seguir hablando un poco de Xbox y, sobre todo, ya sabéis, del señor Phil Spencer, el jefazo, el que parte el bacalao allí. Su idea de negocio para el futuro, vamos a estudiarla porque es interesantísima. Ya lo sabéis, lo de Xbox Game Pass, pero destaca la importancia de crear un Netflix de videojuegos. Esa es la idea final del señor Phil Spencer. ¿A vosotros qué os parece? ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? Lo que quiere el señor Phil Spencer es crear un modelo de negocio a través, una vez más, de las suscripciones. Vayan a tener muchísimos videojuegos, pero ese es el futuro para él. La suscripción, ganar dinero a través de eso. Y su idea es que durante el desarrollo del videojuego que sea, de todos los videojuegos, que vosotros podáis jugar a ellos. O sea, por ejemplo, que ya pudieseis jugar al Sea of Thieves, que está en desarrollo, pues que ya pudieseis jugar. Y que durante todo el desarrollo, como si se tratase de un Early Access, pudieseis jugar. También podríais jugar al Crackdown 3, a cualquier videojuego que los señores de Xbox vayan a lanzar en poco tiempo. El Cuphead, entre otros muchos, ¿no? Que ya pudieseis jugar. ¿A vosotros qué os parece esta idea? Es como si se tratase de una serie, en vez de ya tener todas las temporadas terminadas, seguir esa serie de televisión poco a poco. Es como seguir el camino de un videojuego poco a poco. Esa es la idea de Phil Spencer. Y que sigas ese catálogo de videojuegos poco a poco mediante suscripción. ¿A vosotros qué os parece esta idea? Por supuesto, al igual que ocurre en Netflix, tenemos las novedades que van avanzando poco a poco, pero también ese colchón de muchísimos videojuegos a los que podéis echar mano y jugar en cualquier momento. Luego podemos dar como confirmado el total fracaso del primer ataque de las gafas virtuales, de la realidad virtual. Y aquí está la noticia que lo confirma. Baja confirmada. Oculus no acudirá al E3 2017. Había acudido a 2014, 2015, 2016. Ahora que se supone que tiene que estar eso más avanzado que nunca, no van a ir. Dicen que se debe principalmente a la salida de Parmel Lukey, que es el, ya sabéis, el creador de las Oculus, ¿no? Este muchacho que ha ido, el pobre, engordando a lo largo del tiempo. No, supongo que no se está comiendo los billetes, sino pastelitos muy ricos y seguramente muy caros. Ese chaval ya no va a pasar miserias, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Bueno, se lo habrá ganado, ¿verdad? Se lo habrá ganado. Pero una historia tan extraña esta de las Oculus, ¿qué ha ocurrido realmente? No, muchísimos de vosotros estabais muy, muy, muy ilusionados con esas gafas. Y a lo largo del tiempo toda esa ilusión se ha ido disipando. Es una historia como triste. Pero, ¿dónde estará el señor Palmer Lukey en estos momentos? Es increíble. O sea, tras venderle su proyecto, su obra, su hijo a los señores de Facebook por un pastizal, increíble, ahí lo tenéis. Inesperado cosplay de Quiet a cargo del creador de Oculus Rift. ¿Qué os parece exactamente? Es raro. Es grotesco. Yo diría que es grotesco. ¿Qué os parece toda esta historia? Que el creador de algo tan serio como Oculus, que no se ha implementado en la sociedad, que es como una historia inacabada, el tío ya se haya quitado del medio para siempre. O sea, este tío ya se ha quitado de la empresa de Oculus, ya la ha abandonado. Y ahora se dedica a esto, a unos cosplays muy extraños, que muchos de vosotros estaréis riendo. La Virgen, que cosa más rarísima de ti, no sé, toda la historia del Oculus a mí me huele muy, muy, muy mal. A lo que me refiero es que todo ha sido como una tremenda tomadura de pelo. Sí, 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 yo creo que se han cachondeado absolutamente de todo el mundo, que se han reído de la sociedad entera, de los primeros de Facebook. Este muchacho se ha reído de todo el mundo. Y así, vistiéndose de quiet, se sigue riendo de todo Dios. A mí no me hace ni puñetera gracia. Al igual que esta noticia, que tampoco me hace ni puñetera gracia, cuando los desarrolladores de videojuegos se creen muy importantes, empiezan a rajar, a hacer unas chulerías increíbles. O sea, atención a las declaraciones de un miembro de Bethesda, de un miembro de Arkane, desarrollador del videojuego, que próximamente va a salir a la venta, ya sabéis, el Prey. Atención a lo que dice, yo me he quedado flipando. Arkane explica por qué no hay demo de Prey en PC. Sí va a haber en consolas, pero no en PC. Y atención a la justificación. Es tan solo una cuestión de recursos. No podíamos hacer la demo en consolas y en PC. Así que tuvimos que escoger. Y además, el PC tiene Steam. Los jugadores de Steam pueden devolver el juego jugando dos horas. Así que es como una demo. ¿Cómo os habéis quedado? O sea, este tío, lo que está promoviendo, lo que está diciendo es que nos comportemos como cerdos. Que adquiramos videojuegos y como putos caraduras, a las dos horas los devolvamos. Este tío nos está llamando cerdos a todos. Nos está llamando a todos los usuarios de PC caraduras. Que jugáis a los videojuegos durante dos horas y luego los devolvéis. ¡Sin vergüenza! ¿Cómo hacéis eso? ¿O habéis quedado sin demo? Y el tío lo dice. Y el tío lo dice abiertamente. O sea, esto es para que coja el Gabe Newell, para que coja el teléfono, marque su número y diga... ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Tú qué polla dices! ¡Pero tú qué polla dices! ¿Tú qué tienes que decir sobre Steam? ¿Tú qué tienes que decir sobre mi comunidad? ¿Sobre mis usuarios? ¿Sobre lo que puedo y no puedo hacer? ¿Sobre lo que se puede hacer con los videojuegos? ¿Sobre lo de devolverlos aunque hayas jugado dos horas? ¡Me cago en la leche! Me ha puesto de muy mala leche este señor. Le echa mucha cara. ¡Estoy cabreando! ¡Me estoy cabreando! ¡Hombre! ¡Ya se me ha pasado! ¡Cago en la... ¡Kojima! ¡Kojima ha vuelto! ¡Kojima! ¡Tapá de lo de las cucarachas! ¡Estaba muy triste! Y luego la rabia con estos comentarios, ¿no? De que si el Palmer Lukey, de que si el tío este de Arcanes... ¡Pero Kojima! ¡Tú eres el mejor! ¿Qué has dicho esta vez, Kojima? ¿Qué es lo que has dicho? ¡Kojima destaca la importancia de tener actores en Death Stranding! ¡No! ¡Destaca cosas que hace él de su propio producto! ¡No me lo esperaba! A ver, Kojima, ¿qué más dices? ¡Kojima asegura que de esta forma se consigue una mayor sensación de realismo! ¡Dios! ¡No, Kojima! ¡De verdad! ¡Has descubierto mundos nuevos! ¡Mírate el culo, que seguro que tienes un huevo! ¡Así que si pones actores reales, la sensación será también más real! ¡Eso lo has descubierto tú solo! ¡Ahí dio Kojima, genialidad! ¡Rumores sobre un juego de Pokémon en Nintendo Switch que uniría el Pokémon Sol y Pokémon Luna y lo trasladaría a la consola de sobremesa. Esto no puede ocurrir. O sea, ¿por qué yo no quiero morir? Yo no quiero que el apocalipsis se cierna sobre el planeta Tierra. Como salga un videojuego de Pokémon. En la Nintendo Switch apagamos y nos vamos. Cerramos el chiringuito y adiós muy buenas. Entregamos la cuchara, fregamos la cacerola y adiós a todos. Se acabará el mundo para siempre. ¿Qué ocurriría exactamente? El mundo de las consolas implosionaría. ¡Yay! Pero por supuesto no me olvido de Sony. ¡No me olvido de la PlayStation 4! Que el PC están disfrutando del videojuego del momento. El juego ese raro de 100 personas pegándose el tiro en una isla. Que Microsoft está con las ideas geniales de Phil Spencer de lo del Game Pass ese de mierda. Y que también dentro de poco van a tener a ese juego tan famoso del PC. Que si Nintendo bate todos los récords. Porquería, porquería. Atención a esta noticia sobre la Play. Atención. Un ex alto mando de Lionhead ya trabaja en PlayStation VR. ¡Sí! ¡Ha salvado a la compañía! ¡Ha salvado a las gafas! ¡Pasado mañana ya va a vender más que la Switch! ¡Sí! ¡Dios mío! Un ex miembro de Lionhead. ¡Dios! Un fichaje para relanzar las PlayStation VR. Y tanto, y tanto, a que no lo pregabais. ¡Oh! Un ex miembro de Lionhead. Ese estudio que había cerrado los señores de Microsoft. El de Molinex, nada más ni nada menos. El Kojima, antes de que existiese Kojima. ¡Dios! Bueno, señores. Hasta aquí la noticia. Yo me despido cantando. ¡Uy, que le ha hecho! Pero también, señores, felicitando a todas nuestras madres maravillosas. Ya sabéis, el día de la madre. ¡Mamá! ¡Te quiero! ¡Te quiero muchísimo! Mi madre últimamente ve todos los vídeos. Y lo peor de todo. ¡Lé todos vuestros comentarios! ¡Es la leche! Y luego lo peor de todo es que los comenta conmigo. Me dice, ¡mira lo que te han dicho! ¡Es algo raro! ¡Es algo extraño! ¡Es algo nuevo! ¡Mi madre enterada de todo! ¡No! ¡No! ¡Una puerta a mis intimidades y mis payasadas! En fin, un abrazo para todas las madres. Para la mía, por supuesto. Yo vivo muy, muy, muy feliz. Y en fin, vosotros aprovechad este maravilloso día para regalarle lo que queráis. Pero sobre todo, el regalo más importante de todos. Regalarle lo que ellas siempre os han otorgado. La que mi madre me ha otorgado a mí. El cariño y el amor más puro que puede existir. Que lo paséis muy, muy, muy bien con los videojuegos y que disfrutéis de este maravilloso día. ¡Hazte luego! ¡Hazte luego! ¡Hazte luego! Fue raro. Fue raro. Porque bajé yo al salón. Estaba yo así como ya un hombre de 32 años. No, no a ellos. Soy un hombre. Independiente. Soy el más chulo del pueblo. Llego al salón. ¿Cómo estás, madre? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van mis negocios, madre? ¿Han subido mis acciones en Wall Street? Niño, no te rascas más el culo con la Playstation 4. Jope, vale, mami. ¡Aguzada! ¡Fuatada!